El expresidente consejero del Instituto Electoral de Guanajuato, Jesús Badillo Lara, le preguntó a nuestro reportero acerca de qué piensa del aumento de sus sucesores, los nuevos consejeros electorales. Fue muy cauto. Esto fue lo que nos aportó. No tengo una postura al respecto. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los consejeros, obviamente del propio presidente. Yo dejé de estar allí hace ya un buen tiempo y me parece que esas decisiones, bueno, pues ellos las toman atendiendo a sus propias consideraciones. También interrogados sobre los riesgos que podría tener dentro del panorama electoral el clima que se vive en el país en estos momentos, con protestas en las calles. Jesús Badillo Lara dijo que deberá haber una cooperación conjunta del gobierno. El Instituto Electoral Estatal, en este caso, ahora es un órgano del federal. Y también el INE, así como los partidos políticos, para que puedan darse todas las etapas del proceso electoral. Estas son sus palabras. Bueno, por lo que yo he sabido y seguramente se seguirá la tradición de tratar de blindar, como se utiliza ahora esa palabra, blindar los procesos electorales, desde distintos puntos de vista, sobre todo en relación con conservar la legalidad, de mantener la tranquilidad y sobre todo de procurar mantener en el cauce institucional y legal la realización de todas las etapas del proceso.